Y mira, hay que decirlo, esto es una vergonzosa parte del pueblo bueno y sabio. Dos tráileres chocaron en la autopista Isla Tinajas, en Veracruz. Uno de ellos transportaba ganado. Los pobladores de la zona aprovecharon el accidente para robar las reces y sacrificarlas ahí mismo. Poco importó que en él hubiera presencia policial. Verdaderamente, pues bueno, este es el México salvaje. Ve nada más eso. O sea, ¿qué es lo que queremos de gobierno? De verdad, qué tristeza da. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.